Vamos a ir a sumar para seguir bailando Vamos gente y suene compadre Dicen, dicen, dicen Mucho más dulce Que fumamente Nos gustaría No la va a hacer Porque en sus besos No se compara Con blanca azúcar En rica miel Con blanca azúcar Y rica miel Besito de leche condensada Que rico, poquita cicarada Besito de leche condensada Que rico, poquita cicarada Besito de leche condensada Que está preciso y no supo nada Besito de leche condensada Que rico, poquita cicarada Besito de leche condensada Que rico, poquita cicarada Que rico, poquita cicarada Que rico, poquita cicarada Besito de leche condensada Que rico, poquita cicarada Besito de leche condensada Que rico, poquita cicarada Besito de leche condensada Los reyes del baile, el baile ¡Claro! Peacitos, del equipo pensada que ricos Poquinas y paradas, peacitos Del equipo pensada que ricos Poquinas y paradas ¡Upa, upa! Peacitos, papá Pepe pa y carucha, pepe pa y carudo Y la rima, la rima, la rima, la bonita Que suena bien esa bonita noche ¡Una rima, la rima! ¡Una rima, todos, todos, todos! ¡Una rima, arriba! ¡Una rima, la rima, la rima, la rima! ¡Una rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima! Poquinas y paradas, peacitos, de la rima, 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 la rima ¡Gracias!